Me decían, cuando me decían, que era que te quita el corazón No me pararemos, en términos buenos, vuelvo con mi vida, tu fuerza es el dolor Y ahora, me sigo en toda hora, tengo que saber con quién estás Me faltábamos en vivo, y se me ha dicho en vivo, yo no sé que a mí no me podía pasar Sigue, sí, arriba, 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 a las chicas que están haciendo palmas con cariño Sigue el millón, sigue las fiestas, sigue la noche, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dime, conmigo. Hey nena, dónde vas, me dedica a bailar con la fuente Y las pasas revolucionan arriba, 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 clasidad soltera con las palabras más arriba Sin ir a solarte los días no pasan jamás Llenarte el espacio que yo no quería llenar Y en el momento en que tú no estás Me falta todo No quiero que te alejes, no quiero que me faltes nunca más Y que no los vuelvo a juego No puedo más, no, 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 no Y yo, nena, no puedo más sin ti. Pero las cuentas arriba, 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 arriba. Sí, sí. Dos, reyes. Sin ti la corazón, y los días no más. Ni jamás, llename el espacio que yo no querría llenar. Y en el momento en que tú no estás, me falta todo. No quiero que te alejes, no quiero que me portes tu lejos. Cortándolos todos, los miedos. Y nunca cuesta conmigo, no hay que ver a mañana. En el cine, en el día, en tu brava. Con tus manos, en tu noche, en tu casa. De verás, no ganarás tu cara. Te veo mañana. Para contarte lo que te siento. Para decirte cuando te quiero. Y sin pensar volver a tu casa. Cada vez todo fue un error. ¡Más fuerte! Cada vez todo fue un error. Cada vez todo fue un error. ¡Más fuerte! Cada vez todo fue un error. Y si te digo bien. Y si errores los se eligen. ¿Para bien o para mal? Cada vez todo fue un error. Todo así cuando viniste. Y tú, y tú, y tú. No existe para discutir la diferencia. ¡Ey! Cuando te encuentro bien al estar. Y quien te mira. Y que si me creas. Y nada, nada, ves. ¡Oh, oh! Cada vez todo fue un error. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Es una mala noticia. No sale en casualidad. Yo quería que no pasara Y tú y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegas